Luto en el ciclismo colombiano. Murió Mono Jaramillo en accidente con otro ciclista. El fallecimiento de Javier de Jesús Jaramillo Ruiz El Mono, uno de los pedalistas más recordados de Sabaneta, enluta al mundo del ciclismo en Colombia con su partida a los 68 años de edad. El Mono Jaramillo es recordado como uno de los ciclistas más populares de Sabaneta. En su época activa disputó varias carreras nacionales como la Vuelta de la Juventud, el Clásico RCN y la Vuelta a Colombia. Lo hizo en los años 60 cuando Cochise Rodríguez era el rival a vencer. Según la versión preliminar de las autoridades, Jaramillo fue víctima de un choque con otro ciclista cuando descendía el Alto de Minas, uno de los ascensos más famosos de la región antioqueña, en la mañana del domingo. Conforme han pasado testigos, el otro pedalista pasó a alta velocidad y alcanzó a tocar a Jaramillo. Según dicen los amigos del fallecido, el sujeto siguió de largo y no le prestó auxilio al Mono. Javier de Jesús Jaramillo era uno de los pedalistas más destacados de Sabaneta, Antioquia, quien disputó varias pruebas como la Vuelta de la Juventud, el Clásico RCN y la Vuelta a Colombia. Fue profesional durante un buen tiempo y en la década de los 70 se retiró de las competiciones profesionales y se dedicó al plano aficionado. Además montó su propio taller en cercanías al parque principal de Sabaneta. Sin embargo, por la falta de apoyo económico, sus logros a nivel local no pudieron trascender en territorio europeo. Nuestro más sentido pésame y abrazo solidario para su familia, sus amistades, su legado vivirá para siempre. Triste día en Colombia.